Bueno amigos pescadores, nuevamente en la feliz estas imágenes, como siempre se las agradecemos a Sergio de la empresa Sandocan, están realizando unas pescas espectaculares como era de esperarse, toda la variada de altura, pero con muy buenos salmones, salmones grandes, de muy buenos portes, ya han alcanzado los 15, 18 kilos y bueno, como siempre acompañando la pesca de meros en gran cantidad, bueno, también besugos, así que les recomendamos el servicio de Sandocan Pesca, realiza pesca siempre y cuando el mar lo permita, una embarcación espectacular, con todas las medidas de seguridad, de comunicación y bueno, el muy buen servicio a bordo, tanto de Sergio como de los marineros y bueno, la pesca está asegurada siempre y cuando el tiempo permita salir a navegar, se navega bastante hasta la mejor zona de pesca y bueno, prácticamente se vuelve con la pesca totalmente completa, así que les recomendamos la pesca en Mar de Plata, en este país, bueno, pescado en el Cicero de Sandocan, temporada 2023, a ver que pasa acá y acá que viene, que pasa con el pescador, ¿ya está cansado? a ver que tenemos acá opa, muy bien, 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 muy hermoso y vamos a llegar a la lucha vamos, 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 doblete, doblete viene, doblete viene mira, mira que doblete viene el Chelsea, ahí nomás, da con el piso, da con el piso bien, muy bien, muy buena vamos, 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 vamos vamos a ver vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos Arriba, dale, 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 ya tenés Dale a buscar el ganchito Dale, flaco, vamos, flaco Un aplauso Muy buena Vamos, un aplauso, salón Vamos ahí, bien el pibe A ver, mostrame Cuidá que doble este papá Bien ahí ¿Sí? ¿Contento? Increíble, me gusta mi brazo Muy bien Bueno, vamos a ir pelcando No entra la cama, ahí está Ahora sí Ahora sí Salmonazo Un aplauso Muy bien Muy bien Y El